Lo primero que vamos a aprender es cómo se almacenan los archivos de GarageBand. Los archivos de GarageBand son archivos autocontenidos, lo que significa que un solo archivo contiene todas las partes de la pista. ¿Cómo los podemos encontrar? Generalmente, si no has cambiado la ruta de almacenamiento, lo encontrarás abriendo el Finder, luego en Música, haces clic en GarageBand, y ahí vas a encontrar todos los proyectos que hayas almacenado. Muy bien, ¿cómo creamos un nuevo proyecto de GarageBand? Lo primero que podemos hacer es hacer clic en Archivo y luego dar clic en Nuevo o presionar Comando N. Eso nos va a llevar a la ventana de selección de proyecto. En esta ventana podemos utilizar plantillas, que son algunos preajustes que nos da el software para poder utilizarlos de manera más rápida si no tenemos mayores conocimientos. Hoy vamos a empezar con un proyecto vacío. Para eso hacemos clic en Nuevo proyecto y después vamos a configurarlo. Si tu ventana no se ve como esta, es posible que tengas que hacer clic en el pequeño triángulo al lado de Detalles. Eso desplegará todos los ajustes de la ventana. Estas opciones de configuración incluyen el tempo que puedo ajustar con esta barra o escribirlo directamente. También puedo marcar el tempo si no tengo una idea clara de cuál es el tempo que quiero dar. Entonces para eso solo tendría que hacer clic en Marcar Tempo rítmicamente para ajustar el tempo. Eso quiere decir que si mi canción va más o menos así, 1, 2, 3, 4, el software me arrojará una medida similar a lo que yo acabo de tocar. También debo ajustar la tonalidad. La tonalidad también puede ser ajustada tanto en escalas mayores como menores y comprende todas las notas disponibles en la escala. Así que por ejemplo, si quiero ajustar la escala de la menor, simplemente selecciono menor, luego busco el A y ya está. Por otro lado, si lo que quiero es hacer un ajuste de compás y por ejemplo hacer que mi canción ya no esté en 4 cuartos, sino en 6 octavos o en 3 cuartos o cualquier otra variación, lo único que tengo que hacer es seleccionar esta parte, selecciono cada uno de los valores y con las flechas hacia arriba o hacia abajo puedo ajustar dichos valores. Entonces ahora puedo ajustar por ejemplo un compás de 6 octavos. El último ajuste es el ajuste del dispositivo de entrada. El dispositivo de entrada corresponde a la interfase por la cual van a entrar los sonidos y también por la cual van a ser reproducidos en el dispositivo de salida. No necesariamente tienen que ser coincidentes y simplemente al hacer clic voy a encontrar todas las opciones que tenga disponibles en mi computadora. Una vez tenga ajustados todos los detalles del proyecto, solo doy clic en seleccionar. Por otro lado, si lo que quiero es abrir un proyecto existente, puedo utilizar el shortcut comando O o también puedo hacer clic acá o directamente desde archivo, abrir o abrir recientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!